Bueno mi gente, esto me hubiera gustado comentarlo a lo mejor en un directito más tranquilo, apuntármelo todo, no sé si lo haré el lunes o el domingo, no lo sé, pero bueno, pues voy a ir soltando lo que he ido hablando detrás de cámara con compañeros, compañeras, reporteros, reporteras que han estado allí en el lugar. La verdad deciros que en términos generales estuve súper cómodo, de verdad a todo el mundo que le he hablado, creo que hablé con cinco reporteras porque todos eran reporteras prácticamente y de verdad todas las que le pregunte cualquier cosa súper atentas, en ningún momento me miraron mal por esto de no, es que los youtubers y los... para nada, estuve súper cómodo, súper a gusto y ya está. Bueno, con respecto al tema del delmentido de socialité, ¿vale? Como sabéis, el día de fiesta, el miércoles, día 12 de octubre, el día de la hispanidad, María Patiño hizo un comentario como que estaban empaquetando, embalando, haciendo obras y bueno, ya sabéis que tienen la mosca detrás de la oreja después de lo que sucedió con la fábrica de la tele en Sálvame y en el de Luz, ¿no? De que, bueno, de que quizás, además está habiendo muchos cambios, que si le han quitado el plató así en la vida y van a grabar en fiesta, en fin, en el plató de fiesta, los informativos Telecinco se hacen con ese plató, una cosa muy extraña, ¿no? Bueno, quieren darle un vuelco también al tema de los informativos y cambiar un poco el plato. La cuestión, estuve hablando con esta chica que os voy a enseñar, ¿vale? No sé si os sonará, pero bueno, la verdad que estuvo bastante amable conmigo. Y bueno, simplemente le pregunté por, oye, eso de socialité que había dicho María Patiño y bueno, me dijo que no, que bueno, era una... Es socialité, ¿no? Como diciéndome, bueno, simplemente un poquito por ponerle un poquito de picardía al asunto, pero que para nada ellos, que sepan, que sepan ellos, no es que vaya a terminar socialité ni nada de eso. Que eso es por otro motivo, pero que en ningún caso lo dijo María Patiño preocupada de verdad ni que se vaya a terminar socialité. Yo la vi bastante segura, como que socialité, no, no, a nosotros no nos han dicho nada, nosotros estamos tranquilos, con lo cual esta es la información que os traigo en exclusiva, ¿vale? Ya sabéis que esto, independientemente de que ella me haya dicho que están tranquilos, claro, eso no quita que mañana, oye, le hagan como una sálvame y digan, oye, fuera. ¿No? Porque al final es verdad que es un programa como Sálvame y realmente, pues bueno, al final decidan de un día para otro dejar de emitirlo con tantos cambios que está habiendo. La verdad, socialité se está emitiendo dos días a la semana con la mitad o menos de la mitad de cuota de pantalla y menos de la mitad de audiencia que en la ruleta de la suerte, siendo una reposición, siendo repetido lo de antena tres los fines de semana y festivos. Con lo cual, ojo al dato, ¿no? Que realmente no es que socialité tampoco, no es que digan, bueno, es verdad, hemos quitado Sálvame para que la gente se calle, pero socialité que es un poquito más cortito el fin de semana, lo dejamos porque por lo menos nos va bien. Tampoco que le vaya bien. Es cierto que tampoco sabrían qué poner y no se quieren arriesgar a tener menos de la mitad de lo que ya tienen. Pues puede ser. Pero bueno, en un principio, según me cuenta esta chica, que insisto, fue muy amable, por ahora están tranquilos y lo que dijo María Patiño, pues bueno, fue un poquito de show, ¿no? Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.